hola a todos hoy quería mostrar cómo está costanera como esta pesca en buenos aires claro que no está nada permitido yo viajaba con permiso para micro centro y ahora voy para casa y por la camino paso por costanera y voy a mostrar un poco costanera por eso no empiezan a gritar que yo rompo cuarentena no entonces mira puntos de pesca y ver un poco un poquito tema de si hay algún pescador o no hay nadie acá un vez pescamos acá las club de pesca club de pescadores muelle por lo menos se escucha que no hay nadie mira qué lindo en muelle no hay ni un personaje pero por lo menos para que ya empezamos empezamos a acordar lugares de pesca yo también sale poco vídeos porque estoy un poco aburrido la verdad estar cuatro meses que estamos en cuarentena ya estamos bastante aburrido y no sé ya preparé de todo líneas cañas claro que para divertirnos hay que hacer alguna cosa pero la verdad quiero ir a pescar estoy esperando cuando ya abre esto permiso para que nosotros podemos también salir o en la ciudad a costanera pescar o con kayak o salir de la ciudad de buenos aéreos y ir por lo menos un poquito en provincia espero que en un par de meses se permitan pero ahora mira desde acá voy a mostrar imágenes de río la plata mira qué linda hay un barco nada más ahí es así hoy buenos aéreos caminamos hasta agua vemos a ver si no salta pecia y que hace carpa ahora muy lindo tiempo para pescar ahora carpas peces a ver agua como está está abajo pero muy muy tranqui bastante tranquilo está hoy no hay ninguna persona y no hay ninguna persona y no muerge ahora voy a pasar por costanera hasta ahí hasta ciudad universitaria se encuentra algún pescador vamos a filmar ahora para casa mira justito solo para disfrutar aquí en molesta si en casa que voy a estar ahí adentro pero bueno tenemos que tenemos ahí donde siempre pescamos mira qué linda imagen no hay ningún velero ni un kayak ni una caña hay dos barcos grandes que está en canal mitre hay el horizonte muerge del club y costanera de buenos aires y ah e e y 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 quería mostrar de este lado cómo repararon costanera mira cómo está costanera norte cerca de aeroparque así los espera costanera para pescar vamos a voy a revisar si hay alguien ahí en esta punta pero por ahora veo que hay solo un policía en esta punta nada más no hay nadie con caña ni nada de nada hay pájaros estos cómo se llama esto pájaros qué caña de caña de pesca si vos soy para salir necesitas un permiso y no hay un rubro quiero pescar no hay hay rubro médico nada más no hay rubro que dice quiero pescar en esta punta tampoco no hay nadie hay un policía nada más está acá y un señor descansando hicieron unas muellas así mira dónde puedes estar en esta punta y tirar la caña así otra parte todavía parece que está construyendo otra parte de costanera ahora vamos a ir por ahí y vemos pero esta entrada de aeroparque ahí donde está columbro para sentar descansar arreglaron está limpito solo que no se apaga luces gobierno de la ciudad no cuida la luz mira estamos a las 10 de la mañana luz está prendida ahí ahí encontramos falla no no apaga las luces a la luz y ah pero y y y ¡Gracias por ver! Mira, parece que estoy solo, estoy frente de Tierra Santa, para pescadores, amantes de pesca de costanera. Ir a esto muelle no se puede, está cortada la entrada. Costanera está vacía. No hay nadie. Vamos a ver si tenemos carpas por acá, ya se acercaron o no. Peje parece estar saltando por todo lado. Dice, queremos pescar, queremos comer, queremos mojar. Ahí es donde se pesca bien, entre estas dos tomas de agua, con caracas. Bueno, un poco lejos para rimar hasta acá, pero se pesca perfecto ahí. Bien, yo mostré todo sobre costanera hoy, por ahora estamos así. Cuando se cambia todo, vamos a pescar todos. Por eso, chao, hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Be